Bienvenidos a un nuevo capitulín de The Werewolf Hablar sobre clientes, hablar del plan Vale 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 antes de ir, ¿estás seguro de que estás en este hombre? estoy bien vamos, tenemos un mejor trabajo que hacer no me necesito, estoy solo un chico buena suerte hermano voy a revisar la grabación un momento vale, ahora va bien, no sé por qué se empezó a trabar en un momento vale, la acera para luego me he miedo porque como lo tengo 60 FPS por ahí se come algo pero hay que esas cosas seguramente sean luces de vigilancia vale vale hay dos puertas y nada más estoy dentro si, está metiendo unos lagasos un poquito potentes eh, no es tan fuerte no sé si, es el fútbol a gaso un poquito fuerte espero que no se coma nada, pero no sé si, está metiendo un poco más no sé si, está metiendo un poco más vale, eso fue fácil vale, llevamos esto, nos transformamos y seguimos ¿qué hay aquí? guardia, electricidad la puerta de 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 la puerta Ahora venimos de aquí y abrimos la puerta. Vale, hay dos tipos. Creo que puedo directamente hacer pa'ca. Pa'ca. Vale. No hay nada aquí de valor. Lo que llama la atención de este juego es que no se pueda lootear y sea todo pasar secuencias, a ver. Porque se hace un pelín repetitivo en algunos puntos. Por ejemplo, este cuarto, ¿por qué? Aparte de que se viene por aquí, ¿no? No hay nada que te diga... O no. No entiendo. O sea... ¿Tan rápido pasó de...? Vale. Eh... Roba explosivos, roba explosivos de los tráficos de armas. Lo he hecho para la bain de entrega. Bien. ¿Ves ese posto de command post next to the gate? Deberíamos poder abrir las cosas para mí desde allí. Mmm... El problema es que no puedo bajar desde aquí sin que me vea... O sea, me tendría que estar viendo ahora, pero... Vale. ¿Es ese señor? Sí. Vale. Habían dos ahí adelante. Vale. No tengo más flecha. Vale. 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 ¿Qué? Pues me dices no. Pues... Deja. Bien. Escúchame. como medio a través de una caja sabes el juego y su sigilo improvisado por ese que me tengo flechas al que viene acá no tengo que cargar rápido vale, y hay uno ahí atrás que no me tiene que ver, empecemos por este el que no me tiene que ver, atrás mío nada, no? hay algo ahí atrás que no sé qué es, hay tres acá bueno, ya, estos no se mueven ¿puedo hacerlo totalmente con sigilo la misión? no vale vale, no sé bien vale creo que sí la puedo hacer totalmente sigiloso esto se va a volver a mover para atrás, esto nos van a cambiar de posición pero el que sí va a cambiar de posición es el de allá atrás vale listo hecho que sigue que tenemos un cable las bombas están ahí atrás vale, datos guardados vale, 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 vale ¿Crees que me voy a llevar todo el camino hasta el asentio de nada si no tuviera un pico? Bien, bien, pero voy a tener que buscar ese truco. Luego veremos sobre ese pico. ¡Suscríbete, hermano! Voy a tratar de rodear. Como hice recién, pero por el otro punto, ¿vale? Aquí no hay gente, así que... No me deja volverme a transformar. Pero esta es la misión, así que... ¿Quieres? Bien, Dusk. El nivel de entrega ha sido cambiado. Ahora es hora de salir de Dodge. Espera. Tengo algo. Dime un minuto para verlo. Tengo que detectar amenazas específicas como la plata. Vale, dos de plata arriba. Me dice que tengo que... Agarrar acá. Y agarrar esto. Eh... Conviene dejar a un lado de la comunicación... La... Munición... De plata por el momento. El cliente aún no ha pagado al jefe. O lo ha ordenado... Plata 30.000... ¡Bueno! Seguro que lo devas. Es silver. Si querías que lo devas un enzarte para matar a Garu. A Dusk. Están vendiendo boules de arroz. Sabes qué significa eso... Un cambio de planes. Un cambio de planes. Un cambio de planes. Preparo a saber quién está a comprar esas boules y por qué... Uncuentemente de tiempo. Vale, me llevo esto Me gustaría Me gustaría Aumentar un poco Tiene que haber un punto Donde el personaje sea Sea customizable Por el simple hecho de que me gustaría Aumentar un poco la cantidad de De munición Vale Por aquí Por aquí Vale Vale No hay problema Nos fuimos No hay problema No hay problema No hay problema No debería ser mucho tiempo El ascensor anterior Ya me pareció No hay problema No hay problema No hay problema Y no hay problema No hay problema También compré Porque Uh, la partida de Psycho. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste? Estoy preguntando la pregunta... ¿Qué armas? Ahora... ¡Mir! ¡Fox! ¡Securidad! ¡Alerta! No sé qué pasó, pero me dieron dos logros así de la... Toma. No sé por qué la cámara cambió así tan duro, tú. Era de Gaia. ¿Qué pasó? Pero... No sé qué tiene este, pero... Ah, me bajó la vida máxima. No sé. Tenía para ejecutarlo. Vale, sí, me dan puntos por algo así que esos puntos me imagino que los podré... Que los podré gastar para... ¿Ven? Eh... Abrir árbol de técnicas. Ok. What? Oh. Vale. Eh... General. Técticas. Y combate. Eh... Técticas. El lupus... Percibe más fácilmente espíritus lejanos con la visión umbral. Eh... Eh... Yo puedo ahora usar el ataque acelerar en el aire. Este me da mucha agilidad. No, pero prefiero el de la curación. Vale. Y... De ahí tengo el punto. Y ahora cada vez que me cure... Eh... Eh... Bien. Eh... Eh... Que... ¿Puedo? Vale. Esta no la puedo usar porque está bloqueada en algún punto. Eh... Tengo que ir para allá. Si. Ahora bien. Yo puedo abrir esto. Tiene pinta de que tengo que llevar allá. Ah, no. Espera, espera, espera. Eh... Esto lleva a la puerta de... Eh... 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 Cámara... Ah, no. Son cámaras. Ahí está. Voy a desactivar las cámaras un momento porque... Joder. Me puedo mover mejor. Ok. Espera, espera. Te voy a dar una... Vale. Ah, esto. Ok. Eso hubiese sido más útil... Eh... O... Por detrás, quizás. Si. Tiene pinta de que tengo que agarrarme a estos de acá. Fuera. Son muchísimo. Muchísimas. Si lo puedo hacer todo sigiloso... Ese de ahí me está reviendo... No lo puedo hacer todo sigiloso, ¿no? Tiene una pinta... Oh. Oh. Eh... ¿Puede haber alguien del lado o no? Y esto es como lo son. Vale. Este es fácil. ¿Esto lo puedo sabotear? No. A ver. Tengo la entrada... A nadie menos, pero... Vale. Este es fácil. ¿Esto lo puedo sabotear? No. A ver. Tengo la entrada... A nadie menos, pero... ¿Qué? Vale. Vale. Fue tan fácil. Uy, hongos. Che, ¿cómo...? ¿Qué? Air. De caja, puntos espirituales para mejorar su técnica. Ah. Vale. Me lo chupé. Si es droga. Everywhere. Vale. Lo vamos a apagar ¡Que no mames! Es una cantidad infernal Este lo saboteo Me transformo en perrito, perrito, perrito No Claro que no me vea nadie aquí Pero bueno Bueno, este de aquí Es un problema Vale, me ven dos Se fuego Vale Ahora despacio No se porque estoy susurrando Vale, ahora despacio por aquí De cinco metros y... O sea, se lo chupo O sea, se lo chupo Está acá Tiene toda la pinta Ve que se murió Bien Bien Esto lo quito Y como me muevo... Hacia ti, buen señor Porque hay una cantidad A muchos Y no tiene pinta De que este sea El lugar por donde tengo que ir No ¿No? Vale ¿Dónde? Porque yo me metí por aquí No No Por aquí no ¿Aquí no fue el lugar de las bombas? Sí O sea Pegué un par de vueltitas innecesarias Pero ahora tengo que ir hasta allá Y el problema Es que si mato a este Me van a ver No sé cómo hacer para que no... No me vean Aquí No Me tengo que cargar al de la punta Después a este A ver Me tengo que cargar a ese señor de por allá Antes de... Antes de poder proseguir con estos Esta está bloqueada, ¿no? Si Vale Al cargar a ese Es que El problema es Este 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 de aquí O sea, ¿Nadie se da cuenta Que está desapareciendo gente? O... O... Son demasiado ineptos Porque... Wait ¿Cuánta gente falta ahora? Vale ¿Alguien por ahí? ¡No! El de ahí frente me... Vamos 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 Me revio El tema es que ahora estos dos... Estoy tratando de hacerlo lo más sigiloso que puedo En tanto y en cuanto... A ver Acá dicen Me imagino que si me transformé en bitch Pero quiero hacerlo lo más sigiloso estratégico posible Tú para acá No, no, o sea, no se ven ¿Cómo es esto? Vale Vale, ahora me cargo ese acá Bueno, este... Estos dos... Ojo A ver, puedo apretar a hacer eso, ¿no? Mejor Ojo Ojo Ben el Se acabó Bueno Nos vamos por aquí Subimos Ahí viene No, pero hay cosas ahí atrás que no sé que son Pero vamos a obviar todos esos enemigos que hay a la derecha Espera, aquí se puede entrar No Creo que son computadoras o algo por el estilo Pero No vamos solita Uff, los lagazos Despierta Así que nada chicos En vista de la situación Creo que vamos A dejarlo Esperen, déjenme ver cuánto llevo grabado 27 minutos Sí, lo vamos a dejar hoy por aquí Vale Estoy tratando de hacer De hacer espacio Así que nada Espero que les haya gustado mucho Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Un beso, un saludo Hasta la próxima